Quizás más velocidad sea la respuesta ¿Qué está haciendo? Uh-oh Se está deslizando ¡Cuidado, amigo de la cámara! ¡A rodar esos neumáticos! Yo nunca voy a obtener mi permiso de conducir Si esto es parte de la prueba ¡Oye! ¿Quién puso esa casa ahí? Fíjense en este señor intentando estacionar ¿Qué? Él no cabe ahí Sí, sí puede Mira Bien, solo tiene que arrancar otra vez Y retroceder Ahora gira el volante y... ¿Qué? Súper bien estacionado De ninguna manera va a dejar su auto atravesado así Como un profesional Y ni siquiera es un anciano Si vas a estacionarte así, debes tener mínimo 101 años ¿El que sigue? Esta señora está intentando salir del estacionamiento Bien, aquí está mi dinero Y ahí me voy ¡Derechito contra la máquina! Mi política siempre es golpear la máquina al salir de aquí Recuerdo que estuviste ahí Y finalmente, ¿por qué no debes hablar por teléfono cuando conduces? Me estás mintiendo ¿Dijo eso? Está enamorado de mí Este es literalmente el mejor día de mi vida Este fin de semana me haré un flequillo El flequillo me queda super lindo Todo el mundo me lo dice El flequillo me queda super lindo El flequillo me queda super lindo Trabajas de 15 oct contrupa Y entonces nos sentiremos UF El mesjeco Cal Y Gracias. Gracias. Gracias.